La ley general de electrificación no se aprobó por salida de diputados. Invitan a la población para asistir este 15 al parque central. Presidente inaugura obras viales y feria de la independencia de Xela. El presidente Álvaro Arzú inauguró el tramo carretero de 10 kilómetros que comprende cuatro caminos al Cajá, entrada Quetzaltenango. El inicio de los trabajos de reconstrucción de la carretera hacia Momostenango, así como en la plazuela del Monumento a Tecunumán, la calzada Manuel y Sandro Varillas. Posteriormente el presidente Arzú, en compañía del embajador de los Estados Unidos, Donald Plati, el ministro de Comunicaciones, Fritz García Galón, el ministro de Energía y Minas, Leonel López, y del alcalde de Quetzaltenango, Rigoberto Quené, inauguraron el inicio de los trabajos de construcción del proyecto tripartito Transvalle, etapa Choquí y CFMERC. Para dar por iniciadas en forma oficial las festividades del mes de la patria en Quetzaltenango, el presidente Arzú inauguró la Feria Nacional de Independencia, con la bella presencia de las reinas centroamericanas de México y Puerto Rico. El acto contó con la presencia de la premio Nobel, Rigoberta Menchú, quien enfatizó en la importancia de la firma de la paz. El Consejo de Fundaciones Privadas de Guatemala ha sido conformado con el objeto de optimizar y mejorar los aportes que estas entidades brindan al desarrollo social del país. La labor que se realiza en estos momentos, este gran compromiso de coordinar todas las asociaciones que trabajan desde hace tiempo y van a trabajar más intensamente en el desarrollo humano de los guatemaltecos, y me compromete también para decirles muchas gracias. Estamos juntos en esta gran tarea, estamos juntos en esta gran batalla del final del siglo, para que el nuevo siglo lo enfrenten las futuras generaciones, sea promisorio y lleno de bondad para todos los guatemaltecos. ¡Gracias!